Que no sabes ni sentir, tú rondando los caminos fin, sabes donde viají Ya ni la que te quería, ya buscabas tú de mí Vete que no quiero verte, por favor vete de aquí Que cuando yo veo tu cara, mi corazón se parte en mí Vete, no quiero verte, vete de aquí De la forma que me amaba, recuerdo de un mes de abril Las cosas que me decían, las decían por decir Y más sin yo darme cuenta, mira me enamoré de ti Ay, no hay luz sin día, ni día sin mañana Hay amores fríos, muchos amores que matan Ay, dame veneno, gitana dame veneno Primica si tú lo quieres, el veneno me lo veo Ay, dame veneno, gitana dame veneno Primica si tú lo quieres, el veneno me lo veo Rey, 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 rey Gocito del querer, fui a llamarte sin saber Y ahora que te encuentras bien, me haces de padecer Dijita que yo me muera, ni gritarme ni llorarme Porque Dios me habrá llamado, que no sea dar más grande Ay, no hay luz sin día, ni día sin mañana Ay, amor, he fingido, mucho amor, yo que mata Ay, dame veneno, gitana, dame veneno Grímica, si tú lo quieres, el veneno me lo evo Ay, no hay luz sin día, ni día sin mañana Ay, amor, he fingido, mucho amor, yo que mata Ay, dame veneno, gitana, dame veneno Grímica, si tú lo quieres, el veneno me lo evo Ay, dame veneno, gitana, dame veneno Primita, si tú lo quieres, el veneno me lo evo Ay, no hay luz sin día, ni día sin mañana Ay, amor, he fingido, mucho amor, yo que mata Ay, no hay luz sin día, ni día sin día, ni día sin día